Compañeros en Estudios, televidentes de Hable Como Habla, nos encontramos desde la pista de motocross en Loregana, en la ciudad de la entrada de Copán, nos acompañan los campeones de esta gran competencia, primer lugar, tercer lugar y segundo lugar, bueno, desde Guatemala y Honduras, el campeón nacional de Guatemala, su nombre? Juan Martínez. Juan Martínez, que tal, como ha estado la competencia acá en Honduras? Bueno, bastante emocionante, una pista bastante bonita, un terreno bastante cómodo y disfrutamos ahí con los demás competidores, los hits que tuvimos. ¿Y se vive con pasión este deporte? Exactamente, sí, una de las partes emocionantes fue también ver al público encendido y la cantidad de público que vino a presenciar las competencias. ¿Esto es una pues realza y los anima a ustedes también a continuar con este deporte que sabemos que lo llevan en la sangre? Sí, creo que esa es una de las partes fundamentales, el público, la organización y todo para poder inyectar más motivación a los pilotos que están compitiendo para dar su mejor esfuerzo. Muchas gracias acá a nuestro amigo Juan, campeón nacional de Guatemala y ganador del primer lugar en esta gran competencia aquí en la ciudad de la entrada, bueno, el tercer lugar acá, ¿su nombre? Mino de la Riva. Mino de la Riva desde Petén, Guatemala, muy lejos, para competir acá en la ciudad de la entrada, Copán, cuéntenos qué tal la experiencia acá en el occidente. Bien, contento de estar aquí por primera vez en Honduras, aquí compitiendo, llevamos el tercer lugar y gracias a todo el público que nos acompañó, sin ellos no sería posible este evento. Así es, una enorme cantidad de personas vino acá a apoyarlos y a presenciar pues el espectáculo que solo ustedes lo pueden brindar, la categoría de expertos pues de eso es lo que lo caracteriza pues esos saltos, saltos. Presencia del Hospital de Aérea, Enrique Hernán Cerrato, bueno, ha ingresado lo que es una persona que se puede apreciar en Honduras. Competencia de motocross en la entrada Copán, hemos dado a conocer los ganadores y hemos tenido amplia cobertura este fin de semana con nuestro compañero Gerson Guzmán. Esto allá en la entrada Copán, estuvimos este fin de semana también en el sector del... De la...